El TNA es una liga que cuesta mucho ganar de visitante, ¿no? Las localías son fuertes y nosotros debemos respetar eso en casa, que hasta ahora lo venimos haciendo bien. Nos está costando jugar afuera, como dijiste, pero bueno, tenemos que seguir luchando y cambiar los arranques de los juegos. Los tres partidos que habíamos jugado, hasta el mismo de local que jugamos acá, habíamos arrancado mal. Creo que fue hoy el primer partido que arrancamos bien, salimos con una agresividad diferente, que es lo que nos propusimos, que era una de las metas del partido, salir victoriosos en el primer cuarto. La verdad que nos fue bien gracias a eso y bueno, esperemos poder seguir haciéndolo. ¿Qué balance haces de este arranque de liga? ¿Cuatro partidos ya marcan un panorama de lo que es el perfil de equipo? Sí, me gusta mucho que hayamos mantenido la localía hasta ahora, esperemos poder seguir haciéndolo. Nos vamos conociendo a poquito, somos un equipo totalmente nuevo. La verdad que los chicos estamos haciendo un esfuerzo enorme por adaptarnos. Por ahí tenemos nuestras diferencias en el juego, por ahí tenemos nuestras coordinaciones que nos vamos conociendo. De eso se trata lo que es un plantel, ¿no es cierto? Psicológicamente estamos muy bien, necesitamos seguir sumando y bueno, de a poquito nos vamos acoplando para poder jugar todos juntos como debemos. Ganar en Chaco o en Misiones, ¿puede ser el despegue para este equipo? Sí, clave sería que arranquemos bien el primer partido allá, ahora jugamos en Corrientes, así que debemos hacer un buen partido como lo hicimos acá contra ellos. Ellos han acoplado jugadores nuevos, así que bueno, debemos adaptarnos, ahora descansamos mañana creo y ya partimos para allá para Corrientes, tenemos un viaje largo, debemos descansar muy bien las piernas y bueno, la cabeza también. ¡Gracias!